¡Suscríbete! 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 para los ciudadanos de india, los que son los ciudadanos de india, debería ser registrado en el registro, que es el NRC, y el CITIZEN AMENDMENT BILL ha sido pasado y solo 5 años de relaxación ha sido given to those minoríes belonging to 3 countries that is Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. The minorities in those countries they have been given only 5 year relaxation in their CAIP that is, CITIZEN AMENDMENT ACT ON. Esto es el único que ha sido dado a ellos. Esto es aplicable a todos. En todo el país estamos viendo esta violencia. Sin saber qué es la Cidad de la Cidad de la Cidad de la Cidad de la Cidad. No viola nada de ningún país de la Cidad de la Cidad de la Cidad de la Cidad. No viola nada de la Cidad de la Cidad de la Cidad. La Cidad de la Cidad de la Cidad de la Cidad de la Cidad. La Cidad de la Cidad. La Cidad de la Cidad de la Cidad. 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 La Cidad de la Cidad de la Cidad. La Cidad de la Cidad de la Cidad. La Cidad de la Cidad de la Cidad de la Cidad. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.